El Fideicomiso choca frontalmente con el acceso a la información porque, de hecho, lo fundamental del Fideicomiso es resguardar de cualquier reclamo de terceros los activos que han sido confiados a la fiduciaria. Entonces, ¿cómo es posible que haya una economía de mercado que esté funcionando de acuerdo a la información y que la información debe ser útil para tomar decisiones que a través de un mecanismo como este se oculte toda la información, no solamente financiera, sino de operación y de cualquier otra naturaleza al público? Y ese es justamente uno de los inconvenientes que ha encontrado el Fondo Monetario Internacional para oponerse al uso de los recursos públicos o la utilización de ese mecanismo para gastar los recursos públicos porque tiene dos efectos. Uno, primero, esconde la información del endeudamiento. Que el Fondo Monetario se opone. El Fondo Monetario se opone. Incluso a los Fideicomisos. A los Fideicomisos y a las APP también. Yo fui como representante del Fondo a Uruguay. Pero repita eso porque el pueblo dominicano está creyendo que lo que este gobierno está haciendo uso de las AFP y de los Fideicomisos porque tiene el respaldo de los organismos internacionales. No, puede tener el respaldo del Banco Mundial, que sí el Banco Mundial apoya y promueve los Fideicomisos y las APP. Pero como usted ha dicho cosas que atraen tanto, yo sé que los amigos a lo sumo irán a buscar un cafecito o irán al baño. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!